No hay tantos tiros, no solo. Claro, claro, es que el tank ha hecho un lado de ti, y va. El asociado me lo está tirando, y va. ¡Buenísima! ¡Qué buenísima! ¡Hostia! ¡Locura espectacular! ¡Muy buena, Diego! ¡Muy buena! Que yo he dejado un injure, tío, que ahora me entero. ¡La has!